Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal Al Mundo de Caliope, en este caso voy a subir un vídeo de colaboración con otra compañera que se llama V de Vero Style os voy a dejar debajo en la cajita de información el enlace a su canal vamos a hacer las dos, un vídeo con una propuesta de maquillaje en tonos nude y bueno pues os recomiendo que paséis por el suyo porque aparte de la colaboración que vamos a hacer, pues tiene un montón de trucos, de cosas chulísimas y de maquillajes preciosos, así que nada que espero que os guste, pasaros por su canal y también quedaros a ver el mío Música 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 Muy buenas yo soy Vero del canal de V de Vero Style cuando terminéis de ver a mi amiga Caliope os espero por mi canal para que veáis mi versión de como he realizado este maquillaje nude, y nada chicos y chicas si queréis ver esta versión de maquillaje os espero por mi canal chao Música bueno pues como veis esta es mi propuesta tiene unos tonos muy naturales tanto en labios como en sombras de ojos así que vamos a ver como lo he realizado Música primero voy a dar esta base de maquillaje de la marca MOA que bueno pues tiene efecto mates en el tono almam vamos a repartirlo con la con la Beauty Blender para que se quede integrado recordar siempre darlo pues por nacimiento del cabello, por todos los pliegues por la zona de bueno pues el mentón para que quede todo el rostro unificado y ahora voy a aplicar esta paleta de W7 in the nude que tiene bueno pues un montón de tonos nude preciosos tanto en tonos mate como en tonos bueno pues con brillo, con glitter voy a dar primero este que es el Sun Kisset que es un tono así pues un rosa clarito con un poquito de brillo y lo vamos a aplicar por todo el parpado móvil vamos a extenderlo para que sea el tono base sobre el que vamos a trabajar después voy a aplicar pues este tono que es el Copper Pot que bueno nos va a unificar un poquito todo el párpado es el tono de transición ahí en, bueno pues donde el pliegue del ojo lo aplicamos y difuminamos con el anterior tono después con una brocha bueno pues de punta tipo pincel vamos a aplicar el tono Coffee Cup para bueno pues dar un poquito más de intensidad para dar profundidad al ojo y lo vamos a aplicar en el arco exterior en la V exterior del ojo desde el pliegue hacia afuera y bueno pues lo bajamos hacia la raya del ojo hacia la línea de las pestañas lo difuminamos y hacemos lo mismo pues con el otro párpado por el pliegue del ojo marcamos esa V exterior lo difuminamos hacia abajo y ahora aplicamos este tono que es el Latte que lo vamos a dar en el hueso de la ceja, justo debajo de la ceja para dar luz y para iluminar el maquillaje y la mirada después vamos a aplicar un tono oscuro, el fashionista para bueno pues dar ese toque final a lo que es la sombra de ojos vamos a aplicarlo justo en el pliegue externo en esa V externa lo aplicamos y difuminamos hacia adentro y esto es lo que va a conseguir alargar un poquito más nuestra mirada rasgar el ojo lo hacemos igual en el otro párpado aplicamos ese tono fashionista que es ya os digo como un tono bueno pues casi color bueno pues un marrón muy oscuro y una vez que ya tenemos pues la sombra aplicada vamos a delinear voy a utilizar este tono como bueno pues esmeralda que tiene un poquito de glitter que es de la marca Christian Ley hacemos un delineado sencillo un poquito más grueso de lo normal para que quede ese glitter ese brillo del delineador voy a aplicar por la waterline también por la línea de agua el tono esmeralda y ahora vamos a aplicar un pequeño truquito vamos a poner dos trozos de celofán en nuestro párpado justo donde queremos hacer la línea de ojos así vamos a hacer un delineado mucho más bonito mucho más limpio y bueno pues va a quedar mucho mejor ahora retiramos el celo la cinta adhesiva y vamos a aplicar para limpiar toda la zona el corrector de ojeras estoy aplicando aquí el de Kiko que lo habéis visto en más maquillajes y ya sabéis en forma de V lo aplicamos por la parte de la ojera bajando un poquito hacia el pómulo en forma de triángulo para que toda esa bueno pues esa zona oscura se quede más luminosa y resalte más lo que es el maquillaje y la mirada una vez aplicado el corrector y bien difuminado lo vamos a bueno primero lo aplico con un pincel y después lo doy unos toquecitos con con lo que es la Beauty Blender para que quede más integrado y después de esto vamos a pasar a aplicar en este caso unos polvos para contornear que vamos a aplicar un poquito sutilmente pues en la zona del pómulo debajo del pómulo en los laterales y vamos a difuminar hacia el mentón para dar un poquito de volumen en algunas zonas y bueno pues oscurecer otras una vez que lo tenemos ya difuminado el contorno vamos a aplicar este colorete en barra que es un colorete en crema también de la marca Christian Leigh que es un tono pues nude también es un tono como si fuera casi piel un tono marrón entonces bueno pues queda muy sutil muy natural y para este maquillaje en tonos nude me parece que queda muy adecuado lo aplico con la barra luego lo difumino un poquito con los dedos lo estoy aplicando en la zona de la manzanita rizamos las pestañas y aplicamos máscara de pestañas aplicamos dos capas ya sabéis en forma bueno pues primero las limpio y luego las voy dando en forma de zig zag y una vez que he aplicado pues la primera capa pasaría a la segunda capa yo aplico primero en un ojo luego en el otro y después cuando ya está un poquito seco pues vuelvo a pasar una segunda capa sobre todo para este tipo de maquillajes que son un poquito más elaborados después de aplicar a las pestañas superiores recordar siempre aplicar en las pestañas inferiores muy importante para que así también pues quede la mirada mucho más abierta más bonita más grande y por último el labio lo voy a dar con este tono nude también que es de bourgeois un efecto 3d es un gloss el tono número uno y bueno pues es un tono también nude que prácticamente bueno pues es como un brillo una segunda piel y voy a aplicar un truquito que es este tono tan brillante este gloss dar unos toquecitos en la zona de iluminador usarlo como un iluminador entonces queda también un poquito más jugoso el aspecto de la piel y a juego y nada este es el resultado espero que os guste ya sabéis que bueno pues es una colaboración con V de Vero Style y espero que visitéis también su canal para poder ver su propuesta y su maquillaje pues nada que si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros al canal y os mando un besito muy 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 grande chao